iba yo, pero es un técnico zapas les cuento un poquito tuve una operación fuerte zona de rodilla de rebanar prácticamente todas las rodillas unas semanas y bueno aquí estamos, no nos rajamos dijimos ya no cancelamos, no cancelamos, venimos, venimos, venimos y porque ver que es neta que es neta y aparte que la pinche rodilla está así esta izquierda esta la rodilla eso hace unas semanas enfócale bien si se la ven bien pinche y cortadón de aquí para acá y bueno, eso fue hace unas 6, 7 semanas que yo traía la rodilla así ahora mejorado un poco y les enseño otra foto de como mejorado un poquito va, va mejor la rodilla se equivoco esta hueca no mames, esa es de tu colección porno pinche ardida bueno la neta si ha mejorado, no tanto ha mejorado no tanto eso es mi enfermera bueno, pues en esta canción de hecho me voy a echar un chupecín a su salud a su salud chicos porque los mexicanos no nos rajamos chingados y y y y y y y